Los 56 inmigrantes de origen subsahariano, entre ellos una mujer embarazada que han sido rescatados por salvamento marítimo a 35 millas al suroeste de Motril, han llegado en buen estado al puerto de esta localidad granadina. Los inmigrantes, nada más llegar a la dársena, han recibido atención médica y alimenticia por parte de Cruz Roja y la mujer embarazada sometida a un reconocimiento médico por si era necesario su traslado al hospital. Salvamento Marítimo recibió una llamada alertando de la salida de dos pateras desde Marruecos. Una de ellas fue rescatada por una patrullera marroquí y sus ocupantes trasladados a Nador. El rescate de la segunda de las neumáticas fue coordinado por el Centro de Coordinación de Salvamento en Almería y hasta el lugar se desplazó una embarcación de salvamento, como nos explica su patrón Juan Carlos Jiménez. La patera ha sido avistada a las 12 y media por un avión de salvamento nuevo marítimo, no ha dado el aviso, no hemos acercado a las mediaciones y sobre las 3 de la tarde hemos hecho el rescate de las 55 personas y una mujer. Los inmigrantes han sido puestos a disposición de la Policía Nacional en el centro de acogida temporal que dispone este cuerpo en el puerto, donde permanecerán hasta que sean enviados a un centro de internamiento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!